hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo aquí conmigo este hoy vamos a estar transformando bueno no voy a estar transformando yo vamos a estar transformando este banquito que tenemos aquí bueno vamos a estar transformando de viejo a nuevo a ver cómo nos queda ojalá y les guste este vídeo y se queden hasta el final bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es limpiarlo o sea lijarlo vamos a lijar muy bien aquí tengo la pintura yo ahí en la bolsita decía palo rosa ver bien oscuro mire para ese café ese es el color que le voy a estar echando y les voy a ir les voy a mostrar como lo voy a siembra bueno ya está listo ya lo limpiamos un poco y ya está limpio ahora vamos a comenzar a pintar lo tenemos la pintura bueno vamos a ver le voy a dar esta primera capa y voy a dejar que que se seque si queda bien pues ya no le doy otra pero si si no queda así bien pintadito pues si le voy a dar otra pintadita para que quede así bien bonito así lo vamos pintando así para que se vea muy muy bonito así ya no se vea viejito porque la madera ahí se va peinando se va ensuciando y todo eso ya lo mira uno muy feo pero es que le estoy haciendo esto para que se vea bonito bonito y listo miren así es como me quedo de bien agarró agarró muy bien la pintura creo que ya no le voy a dar otra capa de pintura sino que así lo voy a dejar y ya va quedando ya está agarrando otro este más bonito bueno ahora lo vamos a dejar secar y mientras eso se seca vamos a ir a hacer una almohadita para ponerlo aquí para que sea más cómodo mostrando este y seguimos y ya estamos aquí con la señora máquina ahora este vamos a cortar tiritas así de tela yo escogí este color vamos a necesitar ocho tiritas bueno les voy a decir cuánto cuánto es lo que miden las tiritas bueno de ancho miden 11 centímetros y de largo mide 38 bueno ahora los vamos a coser así 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 vamos a sellar aquí abajo porque lo que vamos a hacer es rellenarlas con algodón y listo y listo así miren así es como la dejé aquí tengo las otras las que vamos a necesitar son ocho aquí las tengo ahorita les voy a dar les voy a dar vuelta y como les dije las vamos a rellenar con algodón así es como van quedando así es como van quedando no las estoy dejando así muy muy apretadas o sea no les estoy poniendo mucho algodón sino que poco para que se sienta así suave y así las vamos a ir haciendo todas a todas les vamos a poner algodón ahí nos podemos ayudar con un palito para empujar el algodón o si no lo hacen así como estoy haciendo yo yo con el dedo lo estoy empujando despacio despacio ahora lo voy a lo voy a sellar aquí y como les dije así lo vamos a ir haciendo todas y listo ya tenemos aquí los los cuentecitos que hicimos con algodón ahorita los vamos a pegar los vamos a pegar al banco bueno los voy a pegar con con silicón así vamos a pegar cuatro de ese lado y ya están ahí los cuatro que pegamos de ese lado ahora vamos a pegar los otros cuatro y listo así es como nos va quedando ahora vamos a pasarlos de esta forma vamos a dejar uno abajo uno arriba el otro abajo y el otro arriba así vamos a ir haciendo todo si lo vamos a ir pegando aquí al otro lado ahora seguimos con el otro ahora que dejamos abajo lo vamos a dejar arriba lo vamos a dejar abajo y así y pegarlo aquí y así hasta terminar y ya que terminamos nosotros ahora nos toca el final ahora de pegarlos los últimos de aquí te los vamos a jalar un poquito y listo así es como nos quedó nuestro banquito ya ya pintado y con su como almohadita que le hicimos ahí que quede así suavecito miren a ver qué les parece a ustedes a mí me gusta mucho porque así ya no se ve viejito se ve nuevo ya me gusta bastante ojalá ya ustedes también les guste como siempre porque es para ustedes también para que ustedes este decoren si les gusta bueno porque hay personas que solo les gusta ver los vídeos y no no lo hacen pero ojalá y ustedes lo hagan miren queda muy muy bonito así ya no tiramos el banquito por feo sino que lo podemos decorar a nuestro gusto como nosotros querramos y esto era lo que les quería compartir como siempre ojalá y les guste y espero sus comentarios y muchísimas muchísimas gracias por el apoyo siempre los voy a agradecer